Estamos en un valle que se conforma dentro de la cordillera en la cual transcurre principalmente el río Aburrá con una cantidad de quebradas que bajan de la montaña dándole una condición antes de que fuera ocupado de un bosque y una condición de agua y muy fértil. Aparece una primera ocupación, digamos, de las que tenemos referencia por los hallazgos que hay de los indígenas y los indígenas construyeron una ocupación más dispersa, ellos se ubicaban en pequeñas poblaciones cercanas en las terrazas aluviales del río es decir que este valle fue primero ocupado de una mirada un poco menos concentrada como la que tenemos ahora, sino desde una ocupación más dispersa pero en una relación más arbónica con eso. Cuando ya llega la colonia plantea un modelo de ciudad más centralizado donde la iglesia, donde el poder español era fundamental y definía esos trazados reticulados y que le empezó a dar origen también a los primeros poblados acá en el Valle de Aburrá. Todavía eran separados en el Valle de Aburrá pero tenían una relación porque cada uno correspondía más a las estructuras de las parroquias, de las basílicas entonces por eso vemos el desarrollo urbano asociado a esa plaza principal en todos los municipios que tenemos en el valle. El proceso de metropolización empieza a ser dado por la importancia que empieza a adquirir Medellín como centro ya no solo de abastecimiento de alimentos para las zonas mineras, para las zonas cafeteras sino como ya el centro de comercio de toda esta región. Luego con el conflicto, con las guerras en las zonas rurales la atracción hacia estos lugares pues fue mayor y también porque empezaron a ser lugares donde había oportunidades de trabajo eso indujo rápidamente pues al crecimiento poblacional. Cuando hablamos de la metrópoli, del área metropolitana del Valle de Aburrá entendemos que todos estos 10 municipios hacen parte de una cuenca del río Aburrá y que eso nos hace que compartamos un ámbito geográfico muy especial pero que también en la cual se combinan las identidades y las historias de cada uno de esos municipios implica que nos juntamos, que ya se empiezan a juntar las necesidades de cada uno de esos municipios donde ya cada vez somos más y donde ya, por ejemplo, los temas ambientales trascienden los límites administrativos. El tema ambiental y el tema de la sostenibilidad es clave cuando se está hablando de áreas metropolitanas porque hay una población mayor, más de 4 millones y medio de habitantes habitando una cuenca, una condición geográfica muy especial y donde los recursos no son infinitos. Entonces aparece el tema de la capacidad de carga ¿Cuál es la capacidad que tiene un valle, un territorio como estos para poder proveer las condiciones de calidad de vida que se necesitan? El agua adecuada, la luz, las condiciones ambientales como el aire En un momento en este valle, el agua y la energía se proveía del mismo valle El agua también proveía de lugares muy cercanos pero cada vez, en la medida que vamos creciendo, la población necesitamos más agua y eso ha hecho que ya el área metropolitana se provea del agua potable, por ejemplo, de cuencas por fuera Tenemos una dependencia profunda en territorios como en donde está el páramo de Belmira de donde está el agua que se produce en Río Grande Los residuos sólidos también, somos más personas produciendo residuos y ya no caben En su momento estuvieron en Moravia, en otro momento estuvieron en la Curva de Rodas Ahora nos fuimos más lejos, otros kilómetros más allá hacia la pradera y la pregunta es, ¿hasta dónde más nos tenemos que ir para poder tramitar lo que produce un ámbito metropolitano como este? Primero, ser conscientes de que somos una metrópoli, que somos una ciudad grande que implica decisiones mucho más colectivas privados, públicos, comunitarios o las personas o el ciudadano ¿Qué puede hacer un ciudadano? Todos los días abrimos la llave Nos estamos preguntando, ¿dónde viene esa agua? ¿Qué impacto genera que esa agua venga desde Belmira? Cierto, estamos protegiendo el páramo de Belmira lo suficiente para garantizar que abrir esa canilla para bañarnos, para cocinar, está protegida Y todos los días tomamos decisiones que tienen una implicancia La manera como separamos o no los residuos Eso tiene una implicancia en que estemos cargando más el relleno sanitario La manera como nos movilizamos tiene ya una implicancia en la calidad del aire Tenemos que desde ya garantizar que esto sea un proceso sostenible en el tiempo que es una premisa que en el mundo se propone Y que estas redes que están planteadas de los diferentes gobiernos de estos espacios de conversación y esta agenda urbana de los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan en CESO es que todos apuntemos a tratar de deponer desde las singularidades de los territorios soluciones que apunten a ello Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible